Y desgraciadamente pues hay personas que no tienen vivienda, es decir, hay personas que están en situación de calle, por ejemplo. Y hay personas que viven en viviendas colectivas, casas hogar, asilos, hospicios, cuarteles, o están recluidos en un centro de readaptación social, alguna cárcel, etc. O en hospitales, psiquiátricos, en fin. Para esto se ha diseñado también un operativo especial, un grupo de personas que constituyen nuestro operativo especial que va a censar tanto a las personas que viven en viviendas colectivas como a las personas en condiciones de calle. Tenemos ya pues identificados sitios, esto en colaboración con personas del DIF, con las autoridades del DIF, con autoridades también de protección civil, de los ayuntamientos y en recorridos también que hacemos para identificar los sitios a donde estas personas que no tienen una vivienda, pues pernoctan para que en un determinado día del periodo censal podamos visitar estos sitios y poder captar la información de estas personas. También ya hemos establecido a través de la concertación y de la coordinación, pues la estrategia correspondiente para censar a todas las personas que viven en las viviendas colectivas. Ya hemos establecido esas relaciones, ya tenemos las estrategias implementadas, los días en los que vamos a hacer el levantamiento de la información en estos lugares, las cárceles, los asilos, las casas hogar, los hospicios, etc. Tengo un dato que me gustaría que nos comentara. El día de ayer nacieron dos o tres o diez o veinte personas que son nuevos pobladores de nuestra ciudad y también ayer murieron algunas personas más. Hoy el mismo fenómeno y mañana el mismo fenómeno. ¿Cuáles cuentan, cuáles no cuentan para este censo? ¿A partir de qué momento? Tengo entendido que hay un momento. Sí, la cuenta es en el momento en que se aplica el cuestionario en la vivienda. Si, por ejemplo, hoy llega nuestro entrevistador a la vivienda de una familia y hace una semana nació un bebito, cuenta. Si, en caso contrario, llegó a una vivienda y desgraciadamente algún miembro de la vivienda falleció la semana pasada, pues obviamente ya no va a entrar en la cuenta. Obviamente toda la información que captamos está referida a un momento sensal. Que tiene un margen de error hasta cierto punto. Bueno, ¿cuál? Un margen de actualización que debe de considerarse para tener dato actual. Bueno. En caso de lo que aparece, lo que no aparece, un estimado. Bueno, en este sentido no debe de haber rango de error. O sea, el informante adecuado nos va a informar cuántos residentes hay en la vivienda. Y los residentes son desde los niños chiquitos hasta los ancianos. No cualquiera. En el momento en que se aplica la entrevista. ¿Sí? Y entonces en ese sentido, pues el dato debe de ser preciso. ¿Es una fotografía de momento? Es una fotografía, exactamente. Nos estamos tomando una fotografía de la realidad sociodemográfica, económica, de los mexicanos o de los que residimos en el país. Y también sobre las características de las viviendas en donde residimos. Al momento del cuestionario. No es para afinarlo. Si hoy en la mañana vino el encuestador, me entrevista a mi familia, toma los datos. En la noche de ese mismo día nace mi hijo. Ya. Ya no contó. Porque ya se hizo el cuestionario. Efectivamente. Así es. Ok. Hablando de lo que son, perdón, lo que son las... A la gente le interesa qué condiciones hay para el encuestador. Cuánto gana, si hay seguro, si tiene prestaciones, qué tanto le conviene trabajar aquí. Porque aparte de un desarrollo personal, pues también hay una necesidad. Sí, el recurso que está o que recibe al momento de ejercer una labor. Señor, cuestiones anteriores, comentábamos que había un buen estatus para el trabajador. Sobre todo por el recorrido, por las situaciones de traslados. Y eso motiva, aparte de la labor que están haciendo para colaborar históricamente, pues debe también una compensación adecuada para que desarrolle su trabajo. Sí. ¿Cuáles serían estas? Bueno, el promedio en términos de salario, podemos decir que son, para el entrevistador, son 5 mil pesos mensuales. Adicionalmente, le estamos proporcionando recursos que nosotros denominamos gastos de campo. Le estamos dando aproximadamente 70 pesos diarios para que pueda cubrir sus necesidades de transporte. Si tuvo que trasladarse de su casa a un área de trabajo, un camión, etc. O tuvo que regresar a hacer una visita porque un informante le dijo, vente al rato, en la tarde estoy, pues hay que regresar, aplica el cuestionario, se tome un refresco, una torta, en fin, y con este dinero, bueno, pues prácticamente le queda su ingreso salarial, llamémosle así, pues prácticamente para intacto, ¿no? Le cubrimos los gastos. Por el lado de la seguridad social, quiero comentar que, bueno, todos están asegurados, todos cuentan con el servicio médico desde el primer día que se incorporan a trabajar con el instituto, ¿verdad? También hay un seguro de vida institucional, ¿verdad? Se cubre el fallecimiento, la incapacidad o la invalidez total. También tiene derecho a, pues a la parte proporcional de aguinaldo, ¿verdad? De acuerdo al periodo que trabaje con la institución, tiene derecho a una prima vacacional en el caso de que el trabajador cuente con seis meses de antigüedad. Hay algunos puestos que pueden ir acumulando este periodo de tiempo a lo largo del año porque tienen una mayor permanencia en la estructura operativa del censo, ¿verdad? Y bueno, también en el caso de que si el trabajador pudiera fallecer en el periodo en que está contratado, pues también tiene el derecho a recibir el pago de marcha, los gastos correspondientes a los servicios de inhumación. Muy bien. Pero, suponiendo que, bueno, ya terminamos las encuestas, ya hicimos, levantamos todos los cuestionarios, ¿qué sigue? O sea, nuevamente un procesamiento de datos. Ya se habló que estos datos nos permiten o le permiten a instancias de gobierno o no gubernamentales a tomar mejor sus decisiones sobre programas, sobre aplicación de ciertos recursos. Yo creo que aquí vale la pena comentar justamente la confiabilidad de la información, técnicamente nada más, y para qué nos sirve ampliar un poquito, que es fundamental. Sí, bueno, vamos a, después de la visita de todas las viviendas, de la aplicación de los cuestionarios, ya sea básicos o ampliados, pues viene todo el proceso relacionado con la captura de la información, el procesamiento, la validación de los datos, su integración para, bueno, posteriormente, pues publicar la información en diciembre próximo. Para ello, bueno, todo este proceso va a ser realizado en la entidad. Para ello se han instalado 48 oficinas censales en todo el territorio estatal. Muchas de ellas se instalaron en inmuebles que nos han sido prestados, ya sea por gobierno estatal, por gobiernos municipales, por empresas, por personas. Y ahí hemos instalado las oficinas. En algunas de ellas se contará con equipamiento informático, con conexiones, con servicio de internet, con servicio telefónico, y ahí estarán realizándose los procesos de captura de la información, de los datos. Y de esta manera, bueno, vamos a cortar los tiempos que anteriormente se utilizaban para esta etapa y con ello poder presentar los resultados más rápidamente. Ahora, vale la pena señalar que en el cuestionario no es necesario que nosotros captemos el nombre completo de las personas. Esta es una de las inquietudes que han planteado, ¿no?, en términos de la seguridad. Nosotros lo único que necesitamos es el nombre de PILA. Y este nombre se utiliza básicamente para tener un control de la entrevista, para que no se nos olvide ninguno de las personas que residen en una vivienda. Pero esos datos no se capturan. Se capturan nada más los datos del número de personas, la edad, el sexo, la escolaridad, la derechohabiencia, los servicios de salud, en fin. Y con toda esta información, todo este proceso, pues vamos a poder integrar los resultados. O sea, ¿no hay datos financieros, por ejemplo? Porque tienen miedo a hacienda. No, no hay datos de tipo patrimonial, es decir, cuáles son los montos de sus ahorros, tiene inversiones, cuántas propiedades tiene. De ninguna manera, esos datos no forman parte de la temática censal. ¡Gracias!